Es el momento para mostrar todo el apoyo que le ha dado el gobierno a todos esos temas de la industria creativa en el país. Entonces aquí es el lugar donde la gente puede acercarse a mirar toda la inversión en estructura y la inversión en capacitación que se ha hecho en las diferentes regiones. Parece muy chévere que la gente aproveche este tipo de eventos, que se informe y que encuentre en ellos una salida y una alternativa para crecer profesionalmente y mejorar como artistas. Para mí es un éxito rotundo, yo lo recomiendo, espero en el próximo año, espero poder estar acá otra vez hablando un poquito más del desarrollo de los proyectos a los que he trabajado en el ensino. Me parece que es que sigue haciendo y que sigue haciendo.